¡Suscríbete al canal! 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 cantar con el mariachi mucho más oye este este disco que produjo áureo en del cual oímos primero el perfecto cabrón y ahora olvídalo cuantos temas tiene porque yo me imagino que ya lo tienes listo y que vas a ir sacando como se usa ahora tema por tema cuantos temas son son 8 pero es la primera parte del disco faltan otros 8 si yo yo creo que universal cuando terminemos de sacar estos sencillos sacará el disco completo porque acuérdate generaciones que todavía nos gusta ir y comprar el disco ver la foto y si hay agradecimientos o sea que sí me gusta tener el disco físico claro porque las nuevas generaciones ya nada más la bajan a su celular y va y entonces ahora este nosotros nos quedamos con esa onda de que nosotras si queremos verlas las fotos los agradecimientos y demás pero yo creo que va a ser ya ya cuando ya salgan la mayoría de los de los temas hay de chile de dulce y de manteca o hay como un tema porque de pronto hay artistas que sacan discos que como que todas las canciones van sobre un mismo tema con diferente enfoque hay otros que ponen de chile de dulce y de manteca y quisiera saber este cómo de qué va 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 un poquito de todo este va de de cortate las venas con hojas de lechuga de lechuga acabar pronto no sea la mayoría de las canciones excepto una es una canción de que hicimos mi hermana bruno danza y yo se llama remando por una cuestión de que ella se inspiró y en un momento muy complicado de su vida de salud y escribió unas unas frases muy bonitas y entonces las ya nos juntamos los tres y como que ya hicimos la canción no este pero la mayoría son de eso que te digo porque hay un tema que a mí me encanta que se llama que ironía que es un tema es que también es de desamor pero es como como darle cachetada a alguien con guante blanco esas me encantan de quién es esa canción que ironía ahorita no no tengo el autor este que me encanta de ti edith hay un autor que creo que ha sido clave en la carrera discográfica de edith que se llama bruno danza bruno danza me encanta que sigas grabándole porque de pronto hay artistas que aunque haya este compositor que les dio un trancaso o dos o más se les olvida y se van con los grandes nombres o con gente de otros países porque ya se sienten muy chinguetas y me encanta que tú siempre hay algo de bruno en tus producciones y eso me habla muy bien de ti gracias hermosa mira para mí bruno es un amigo entrañado es una persona que yo admiro y quiero demasiado y es correspondida si yo lo sé fíjate que él para mí además del ser humano tan extraordinario que es y de la amistad tan grande que nos une hace ya muchos años me siento tan tan a gusto cuando me puedo cuando puedo sentarme con él y escribir y y me siento relajada y cómoda y hemos hecho cosas juntas juntos perdón y la verdad es que es un agasaje para mí grabar sus canciones es un verdadero honor porque él es un compositor muy importante en este país y también en eeuu porque también tiene hits en eeuu entonces pues la verdad hay un cariño hay un gran cariño que nos une siempre y este y mi agradecimiento por él siempre va a ser eterno porque pues gracias a mi error mi fantasía y mírame que fue con los dos temas que yo me abrí camino en mi carrera es que yo he podido tener este más discos y más discos no si son temas icónicos de tu discografía oye mi amor ya te estás más que preparando para la voz méxico o sea la verdad este todo lo que ya hicimos los los promos y demás el conocerlo o sea hemos hecho una química tan increíble no te imaginas cómo nos hemos reído o sea de que él no puede hablar yo tampoco nos duelen los pulmones de reírnos es un ser extraordinariamente culto así es es así de es un libro abierto ese hombre decide y cuántos idiomas hablas 6 si no mames y este cómo compusiste esta canción y usted cuenta unas cosas que dices está que fuerte no porque además él es un mío o sea solamente los grandes grandes como él tienen este misterio de vida de que nunca sabes nada de él a nivel personal y entonces es un mito con él he hecho una química maravillosa con la cosa que te cuento con la cosa tenemos años de amistad y le queremos muchísimo con ella tuve una gira exitosísima por cierto hace ya varios años y chui navarro no bueno también me he reído con ese niño no te puedes imaginar porque como es de mexicali claro la gente del norte amo la gente del norte es neta es sincera es abierta o sea es impresionante de verdad todo lo que lo que lo que lo que chui navarro y yo o sea siempre lindo la cosa coachándome cañón porque pues es mi es mi primera voz entonces me decía pero me encanta porque voy a ver otra vez lo que vi en la academia es muy linda muy mona pero cuando hay que sacar el morralito de los huevitos pues es que mira yo yo como siempre he dicho a ver yo crecí o yo me hice a base de 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 cómo te podré decir o sea de de que la gente me hablaba fuerte la gente que más te quiere la que más te habla fuerte y la que te dice no 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 o sea no existe mal no la que te dice no no nada más lo que quieres oír sino la neta para mí eso es más lo más valioso yo las personas que tengo a mi lado siempre les digo no dime la neta o sea dime tú qué sentiste no lo que yo quiero a oír porque si no sabes que no les hace bien o sea y tú le dices a un participante que todo es fantástico y que canta increíble pues para qué estás ahí no para qué le das una indicación o no sé entonces como como yo sí crecí con esta onda de así ya sabes ser súper disciplinada y acatar todas las indicaciones y entonces no me tengo que salir donde no me tengo que salir cosas de esas incluso me molesta cuando la gente lo hace no y pues ni modo tengo mi carácter este aprendido así o sea también gracias a que tengo este carácter estoy donde estoy porque si toda muy blandita ahora dime una cosa como anda el corazón mi amor pues fíjate que muy bien muy tranquila mi chico era no no estás contigo estás contigo estoy muy bien conmigo estoy muy bien con me caigo a toda madre la verdad me la paso súper bien cuando estoy conmigo no que normalmente estoy todo el tiempo entonces mira si llega un hombre o sea tiene que ser la persona correcta no y que te sume y no que te reste porque nos equivocamos a veces no amiga si mi chico elina ya a estas alturas este estar teniendo que o sea tener una relación tóxica o cosas de esas nada que flojera o sea yo creo que si es alguien que me complemente o que llegue a mi vida a sumar y yo a su vida sumar también y que podamos hacer un una bonita pareja un gran equipo que padre sino también o sea no es como que tengo que encontrar una persona para estar bien o para sentirme bien claro que si te repito llega la persona correcta bienvenida no voy a cerrar las puertas de mi corazón porque a qué mujer no le gusta sentirse deseada querida amada extrañada no sé no pero no es no es como una prioridad de mi vida y no es como que también esté yo de por favor dios mío que me alguien venga a mi vivos cero y una cosa estamos jugando mucho con eso de a ver si este año ahora sí ya salgo que te digo que yo me río mucho de mí oye hay artistas que hombres o mujeres que reflejan mucho en lo que graban su forma de pensar o alguna historia de su vida que cuando escuchan esa canción pues se ponen chinitos y por eso aceptan grabarla porque la van a poder proyectar porque de alguna manera pues tiene algo que ver con ellos no en este caso de este disco maravilloso con un productor que admiro y adoro como es auro vaqueiro estas canciones que vienen ahí son de alguna manera edith márquez bueno mira algunas o sea tampoco todas un poco yo soy una intérprete que de pronto se me enchina la piel con una canción porque es muy bien interpretada porque está muy bien interpretada y no no precisamente porque sea una historia que yo haya vivido que a mí me haya pasado no simplemente a mí la canción me la canción me engancha y yo la siento y toda la comida no no te pasa de repente que que te llega una canción que dices tú hay esto es lo que yo quería decir y que nunca he dicho claro yo en el disco anterior hice un tema con mónica vélez y con bruno danza también justamente que se llama completamente blindada hay este me mata me mata esa es mía porque no junto con ellos obviamente grandes autores pero ahí sí plasme por lo que yo en ese momento quería decir no por mi situación y por la etapa en la que estaba cuando escribí dejémoslo así estaba en otra etapa completamente diferente pero también con el corazón hecho pedazos pedazos pero en mil pedazos no porque imagínate que yo estaba deprimida en un barco divino de vacaciones con mi familia yo no quería ni salir del cuarto o sea no pero 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 de eso saqué esa canción que hoy por hoy es una de las más este cómo se dice este con más vistas con más plays con más funciones downloads cómo se llama chino bajadas o descargas ya me estoy apochando hombre este pues la verdad es que mira de todo creo que de las de todas las experiencias que he tenido en mi vida no solamente personales a nivel sentimental me refiero sino de trabajo de amistades y demás todo me todo me ha nutrido muchísimo como ser humano de todo lo he aprendido de todo el mundo siempre aprendo porque porque o sea tienes que tener esta humildad en la vida para para saber que siempre aprendes algo nuevo por supuesto a escuchar a las personas y todo lo que dice porque todo me me deja una lección a mí de vida muy importante y me encanta verte en el tiktok con tu hijo que por que talentoso también ya me fui al de él también a seguirlo que talentoso es pues no lo hurca el chamaco lo hereda oye pero en el tiktok te amo con locura oye es que o sea no es que a mi hijo de verdad te acuerdas el el este la canción esta tan grosera de si tu novio no me agarró completamente desprevenida amo mis caras de qué es esto estamos escuchando no bailando atrás de mí así como bueno el el escuincle me dijo mamá nos volvimos virales y tú nos volvimos virales sebastián o sea si ven etiquetas y además con la canción que me fuiste a poner no bueno me divertí es que sebastián sabes que tiene chico es que es muy es un niño muy alegre es un chavo demasiado bueno reflejan reflejan esa extraordinaria comunicación que tiene o sea lejan esa esa hay me encanta a todos dar porque mira yo no estuve muy chiquita bueno sebastián lo tuve a los 20 y a nicolás a los 30 y hoy tiene nicolás 18 y sebastián 26 yo los considero como unos maestros de vida porque ellos me enseñaron a ser mamá no son además me han dicho cosas que que me han dejado así de tiene razón entonces este yo considero que que puedo ser además de su mamá o sea en que encuentren en mí obviamente esa autoridad porque tampoco para poder hacer lo que se les hinche la gana no mientras están viviendo activo o sea no 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 pero si también pueden o sea hemos encontrado este punto medio de cumplir y de ser compañeros en este en este trayecto que se llama vida no correcto y la verdad que se ha aprendido también un chorro a nicolás por ejemplo es un niño demasiado maduro no para la edad que tiene entonces es como es como un niño que cuando yo estoy en así en angustiada por algo en guerra con alguien él es la única persona que me calma pero porque no sé que me calma a él imagínate maravilla no quiero pensar en momentos donde estoy en la única persona que me hace raíz en los momentos peores de mi vida quiero pensar que como tienes dos varones te has preocupado por educarlos de una manera en la que traten a la mujer como a ti te gusta que te trate es decir formando dos caballeros no correctísimo si yo les he dicho mira yo soy mujer y a mí has visto que me han roto el corazón y no te gusta entonces sientes feo sientes tristeza y todo sé que a ti también te van a romper el corazón no me gustaría pero a ti también te va a pasar a los dos pero aquí yo les voy a enseñar a hacer unos caballeros a que si no te importa una persona no ilusionas correcto a que si no o sea yo patán es no me plis aquí a la mujer se le respeta por sobre todas las cosas no entonces eso mis hijos lo tienen sumamente claro y de hecho por ejemplo siempre me abre la puerta o me dan el paso a mi mamá igual me da la cera este los he enseñado no o sea les he dicho estas cosas ya pues nunca deberían de pasar de moda no como que nunca o sea es una cuestión de educación y de principios correcto y yo soy tu mamá y honestamente pues no haga lo que no quieres que te hagan a las personas que quieres no correcto ay se me fue como hilo de media el tiempo platicando contigo mi amor quiero verte lo mejor posible te adoro con todo mi corazón que le dices al público mi amor pues qué te puedo decir mi chico elina hermosa primero que gracias por todo su cariño gracias por su su la fuerza que ellos me dan gracias por hacerme sentir que vale la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo que he venido haciendo no solamente con este con estas canciones sino con durante toda mi carrera de verdad lo aprecio no tengo como agradecer es más que cantándoles que ya espero podamos regresar muy pronto a los escenarios yo estoy segura que tu madrina que está en el cielo nuestra amada rocío durcal está muy orgullosa de todo lo que has hecho de todo lo que has logrado y vas por más y yo antes de despedirme quiero pedirte que no dejes el ticto que sigas haciendo cosas con los hijos con la chido porque sentito con la chido también es memorable si no es inmejorable sigan haciendo payasadas fíjate que yo creo que el ticto se ha convertido en una aplicación terapéutica en esta pandemia totalmente donde estaríamos si no fuera por el ticto que nos hemos reído como locas todas totalmente claro que sí te lo prometo y espero volverte a ver muy muy pronto y darte un abrazote y sabes lo mucho que te quiero y lo mucho que te admiro como mujer como madre como todo te quiero mucho tenemos que hacer un ticto juntas pero original con nuestras voces y exacto ahora te voy a ir planeando te amo mucho yo a ti también te amo mi chico elina bye mi reina te amo yo a ti también te amo mi chico elina bye mi chico elina bye mi chico elina bye mi chico elina